¡Hola Blinks! Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy les traigo un video que probablemente sea pequeño porque creo que es un unboxing de cositas así pequeñitas. Pero aún así espero que les guste. Si es que me ven que me estoy peleando con algo debajo de esto, es el cosito que estoy tratando de abrir para que no me demore tanto en mostrárselos. Pero creo que mejor voy a cortar y vuelvo en un segundo cuando ya los tenga todo abierto. Listo, volví. Ya los tengo abiertos. Son tres cositos de Blackpink The Game. No sé cómo decirles. Creo que era como que Coupon Cart o algo así que se llamaba el merch. Está demasiado hermoso y solamente he visto esto. Pero parece como que una maletita. Vean como aquí se ve como una maletita. De verdad es súper súper cute. Entonces, sí, se llama Blackpink The Game Coupon Cart. Entonces es merch del juego Blackpink The Game, obviamente. Si no saben de qué les estoy hablando es porque se han perdido de mi gameplay del juego. Así que vayan a verlo. Como les decía, hoy es un video pequeño porque son tres cositos pequeñitos. Entonces no creo que sea tantas cosas, ¿no? Ahora, adentro se supone que va a venir aleatorio uno de ellas. O sea, un personaje diferente. Y por eso me quería comprar cuatro como para tener más oportunidad de que me salgan ellas. O sea, cada una de ellas. Pero la verdad es que la pobreza atacó. Pero bueno, vean qué hermoso se ve así tan pequeñito. Ok, ¿qué tenemos por aquí? No vamos a espoyarnos. Ok, adentro de la maletita es así. Súper hermoso, vean cómo se abre. Luego tenemos un montón de photocards que creo que se canjean en el juego. Ok, nos tocó una rosé. Sí. ¡Ay, qué hermosa! No la quiero sacar, pero véanla, ¿ok? Veanla de cerquita. Y aparte de esta rosé, tenemos un cosito que es como que un holder de una de las photocards. Y me tocó de Jisoo. ¡Yeah! Ok, tenemos un cosito de rosé, un cosito de Jisoo. Y todas estas son photocards. Vamos a ver si es que algo de esto se puede canjear en el juego. Porque supuestamente es para eso, ¿no? No era solamente comprar por comprar la mercha. ¡Ah! Me tocó una photocard de Jisoo. ¡Uh! Y atrás es como que un boarding pass que dice Jisoo y su asiento y todo. Y atrás está el código de cupón que obviamente no les puedo mostrar. Pero está eso. Entonces, ¡qué hermosa! Y luego tenemos... ¡Ah! Perdón que grite, pero miren. Tenemos aquí a Jenny. Y cómo te gustan eso. ¡Oh, Kai! Luego está Rosé con su hunk. Luego está Lisa con uno de los gatitos. No sé quién será. Y aquí está Jisoo. ¡Wait! ¡Ah! Perdón, me equivoqué. Y estaba ya quejándome de... ¿Dónde está el parrito de Jisoo? Y aquí está Dalgomi. ¡Cute! Veanlos. ¡Súper cute! Aparte de eso, tenemos fonditos. ¡Oh, por eso es que estos son transparentes! Porque vienen con estos fondos del juego. Entonces, tenemos todos estos fondos así. ¡Wow! ¡Cute! Y entonces la ponemos así. Entonces ya sabemos que está en un parque. Con cerezos. Entonces tenemos eso por ahí. ¡Y tenemos stickers que nunca voy a usar en la vida! ¡Ah! ¡Wow! Vean. ¡Uh! ¡Qué bonito! Me pregunto si los stickers se repetirán entre los demás. Vamos a verlo. ¡Oh, este es Blinky! Una moto. Y un cubito que dice Blackpink. Y creo que la photocard entonces la puedo poner aquí, ¿no? Ahora vamos por el segundo. A ver qué tanta suerte tenemos. Yo de por sí ya estoy feliz. Segunda cajita. ¿Los toco Rosé de nuevo? ¡No! No porque no quiera que me toque Rosé. ¡Se salió! O sea, yo feliz con que me haya tocado Rosé. Pero el problema es que ahora tengo menos oportunidades de que me salgan diferentes. ¡Miren! Me tocó este de Rosé. Ok. Hermoso. Hermoso. Ok. Ya tenemos photocard de Rosé y de Jisoo. Pero solo tenemos dos llaveritos de Rosé. Entonces, no sé quién me puede tocar el llaverito. Me toca Jenny o Lisa. Soy feliz. ¡Wow! ¡Qué bonita photocard de Rosé! Creo que esta ya la tengo en el juego. Entonces, la ponemos aquí. En su holder. ¡Yay! Ok. Todas las fotitos de aquí son iguales que esta. Los fonditos también son iguales. Y les muestro los stickers para que validen. Son iguales también. Todo el contenido de aquí es igual. Lo que cambia es la photocard y su holder. Y el llaverito que nos tocó de Rosé dos veces. Y encima viendo todo rota la bolsa. ¡My way! Ese fue el segundo. Y ahora tenemos la tercera cajita. Déjenme suerte, ¿ok? Dejen likes y comentarios diciendo suerte, suerte, suerte que te toque diferentes. ¡No! Me tocó repetido. Me tocó otro Rosé de esta de aquí. Vamos a ver. Aquí se su... ¡Oh! ¡Wei! ¿Qué? Me tocó esto de Rosé. Pero me tocó photocard de Jenny. Ok. Y aquí me tocó su llaverito. Me tocó el mismo llaverito de Rosé. Ahora tengo tres llaveritos iguales. Bueno, puedo usar uno. Eso es lo bueno. Si tengo varios, puedo usar uno. Y los demás guardarlos súper hermosos. Entonces, ahora voy a usar mi llaverito de Rosé. Y tenemos una photocard de Jenny. Lo cual es súper raro. Porque supone que venía con su cosito aquí del mismo. Todo lo demás es igual. Los stickers son iguales. Esto es lo mismo. Por eso no me compré tantos. Porque había muy pocas probabilidades. Pues, o sea... Imagínense. Yo me he comprado tres. Y en los tres me ha llegado Rosé. Entonces, imagínense si me compraba uno más. Y me tocaba otra vez algo repetido. Y no me tocó nada de Lisa. ¡No! ¡Qué triste! Bueno, no hay problema. Porque luego vamos a comprar otro merch. Y nos va a tocar de Lisa. ¡Ah! Spoiler. En el unboxing anterior sí me vino algo de Lisa. Así que si no lo han visto, vayan a saberlo. Pero bueno. Eso sería todo por el video de hoy. Como les dije, súper pequeñito. Y como pueden ver, son súper hermosos estos cositos. Miren. ¡Qué hermoso! Pero, les lanzo un spoiler. Todavía tengo un poquito más de merch de Blackpink The Game. Pero no es de estos cositos que salieron antes. Sino lo último que salió. Que fue la merch de The Girls. El official soundtrack del juego. Así que, si no se lo quieren perder, suscríbanse. Y si les gustó este video, no se olviden de dejar un like por aquí. Y espero verlos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!